Chicos, mañana sale el nuevo pase de batalla Y estas son las skins que van a meter Como veis, hay una colaboración Con nuestro propio canal Porque han metido un gatito muy similar A nuestro logo, chicos Así que recordad comprar el pase de batalla Con el código KiraInbox Y así estar apoyándonos y mandarnos clip De esas compras para entrar En el sorteito que pondremos Venga, muchas gracias, chao Gracias, chao